Nosotros ya la tenemos bien preparada, full, esperando una nueva noche para que la gente venga, que disfrute. La verdad que tuvimos muy buenos comentarios, a la gente le gustó lo que pasó la primera noche. Así que, bueno, es eso. Nosotros ya tenemos todo listo para que la gente pueda venir este sábado 26. Como siempre, la entrada a 150 pesos, eso no cambió. Los socios de los clubes organizadores gratis. ¿Me escuchás bien, Félix? Sí, sí, perfectamente. Ah, está. Los socios de los clubes organizadores gratis, la comuna, los habitantes de San Carlos Sur gratis. Eso no cambió para nada. Mañana arranca, después de muchos años, arranca la Silestar, vuelve a estar en la plaza. Va a estar Juanjo Piedrabuena, Memoria Nacional, D33, el Brujo Ezequiel, el Grupo Alegría, Emi Villud, que la rompe. El sector del parque de diversiones, las cervezas artesanales, cerveza Santa Fe. La verdad que tenemos todo listo como para lograr otra linda segunda noche, con buena concurrencia, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperemos que, yo el lunes te dije que el boca en boca es el que tiene que laburar todas estas semanas. Bueno, esperemos que haya sido bueno los comentarios entre amigos, entre familiares, y poder sumar más gente, ¿no es cierto? Seguro. Pensaba en que, tal vez uno de los mayores aciertos fue las ventas de cervezas artesanales. Si uno charla con la gente que fue, los cerveceros pequeños están muy contentos, y la gente se encontró con una propuesta distinta. ¿Esto tal vez fue el sello distintivo de este año? Perdón, ¿fue como el sello distintivo de este año? ¿Fue como lo distinto absolutamente a años anteriores? Sí, sí, yo siempre digo, el show que hacen las artesanales nos vino re bien, porque aparte los espacios, y van a seguir mejorando, porque ya, por ejemplo, vieron, el cervecero vio que el de al lado tenía todo un espacio de living, sillones, este y lo otro, y no se va a quedar atrás, y este sábado ya me dijo, los que no trajeron sillones, esto y lo otro, lo van a traer, porque hay una sana competencia entre ellos, para ver quién acapara más gente, y la verdad que los espacios son lindos, los espacios que armaron las choperas, como en las empresas de San Carlos, el show de las de Villa General Belgrano, el lugar donde están ubicados me parece que está muy bueno, al costado del escenario, eso la verdad que le da un toque diferente a la gente, la gente le gustó, se volcó mucho a las cervezas artesanales, vimos un muy buen ambiente en ese sector, así que desde eso, la verdad, estamos muy contentos, y bueno, es algo que, desde todos los cambios que hicimos, eso fue muy positivo, y bueno, seguramente, seguirá siendo a través de las ediciones, ¿cierto? Lo volveremos a repetir, obviamente. Seguro que sí. Carlitos, la última, ¿a qué hora comienza todo mañana? 21 horas, apertura, allá ahí ya la gente puede ir ingresando, y después, bueno, mañana tenemos los homenajes, expresidentes, exreinas, así que va a estar lindo el motivo, por ahí el de los expresidentes, que es una mini fiesta del comité, digamos un encuentro de todos los que formamos parte del comité, eso va a estar lindo, que va a ser aproximadamente a las 11, pero bueno, ya el pampeano, el aquí San Carlos, calculo que Chie, Chirolita, ya lo va a decir. Ya arranca, ya arranca. Qué lindo. Bueno, Carlitos, ojalá que les vaya muy bien, ojalá la noche acompañe, en principio le vamos a pedir a Dios que nos acompañe con la noche, y después que corone un poco tanto esfuerzo de ustedes, con un poquitito más de gente que el sábado pasado, me parece que ya es para descorchar. Sí, 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 yo te lo dije, yo te lo dije el lunes, fui sincero, nosotros el cine se va a pasar, nos hubiese gustado un poquito más, por eso queríamos que el boca en boca labure por nosotros toda esta semana, y que los buenos comentarios atraigan más gente, pues la verdad que la fiesta está linda, el que nunca fue, o el que hemos recibido de gente que siempre fue y siempre nos decía, tenía esa quesa todos los años, y este año la verdad que nos dijo, muchachos, esto es algo diferente, que eso es lo que nosotros buscábamos. Después, bueno, es un trabajo, es un proyecto, ¿no es cierto?, hay que darle tiempo. Seguro. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos, y bueno, esperando que la gente acompañe, la gente de San Carlos, es una fiesta que está a pocas cuadras de nuestras casas, así que 150 pesos, si buscamos el voucher en la municipalidad, que todavía hay, nos sale 100 pesos. Sí, sí, no hay excusa para no asistir, es bien popular. Los callarines son 120 pesos, y todos sabemos lo que son los callarines de los clubes, abundantes, ricos, 120 pesos. Bueno, yo la verdad que espero que la gente acompañe. Bien.